Y este es puro vallenato, y del bueno, del bueno Y este es mi nota vallenata que entusiasma al parrandero Y este es mi nota vallenata que entusiasma al parrandero Para conquistar muchachas con vallenato del bueno Y para conquistar muchachas con vallenato del bueno Pónganse las pilas mujeres, esto si es mucha alegría Pónganse las pilas mujeres, esto si es mucha alegría Hay todo el mundo parrandeando, nos vamos de amanecidas Hay todo el mundo parrandeando, nos vamos de amanecidas Sabroso se baila, sabroso se bebe, sabroso se bebe Y se agombarde a mi mente Así como manda el toque en acordeón Así que se debe de juntar una nota Con talento, picardía y mucho sabor Todas las mujeres en las fiestas lo gozan Sabroso se baila, sabroso se bebe, sabroso lo canto Y se agombarde a mi mente Y este vallenato Morales Y se agombarde a mi mente A ver, a ver, a ver mi gente, mi gente por favor Quiero presentarles Al nuevo Rey Vallenato 2008 Demuéstrele Manuel Julián Cómo se toca un acordeón Que dice Cómo se toca un acordeón Cómo se toca un acordeón ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Este también está en el trabajo discográfico nuevo para que lo desfruste